Para el avance del capítulo de hoy que veremos en el desafío, ya nos dimos cuenta que los participantes semifinalistas van a tener que llamar y convencer. Aún es participante para que los acompañe a llegar hasta la final. Cada participante debe convencerlo y obviamente escoger al mejor. Tienen que escoger al mejor para que los acompañe. Ya en redes sociales están haciendo las apuestas. Por ahí ya estoy escuchando nombres, me llegó información, pero más adelante les voy a contar. Además de eso, ha habido mucha polémica. También les cuento por todo lo que ha pasado, por la llegada del Tino, por la llegada del pibe, pues sienten que son personas innecesarias algunos que fueron de relleno a la competencia, aunque por su parte el Tino ha hecho reír a muchos con su actitud en redes sociales y su recocha, con Natalia, con todos los del equipo, con el mismo Kevin cuando lo menciona. ¿Ustedes a quién les gustaría ver de nuevo dentro del desafío? Déjenmelo saber en los comentarios.